En cuestión de ciencia, la autoridad de Emil no vale el razonamiento humilde de un solo individuo. Galileo Galilei Saludos, sean bienvenidos a este espacio de Encuentros con la Literatura. Esta es la semana número 16 del libro 365 días para hacer más culto. Entre las opciones para esta semana teníamos los siguientes temas. Historia con la Inquisición Filosofía con pienso, luego existo Religión con el sermón de la montaña En esta oportunidad nuestro ganador de nuestras redes sociales fue Historia, así que hablaremos sobre la Inquisición. Durante el siglo posterior al año 1492, España se convirtió en el país más poderoso del mundo. Los conquistadores españoles se apoderaron de vastas zonas del Nuevo Mundo que se extendían desde Perú hasta Cuba. Galeones cargados de oro y otras riquezas regresaban a los puertos españoles y llenaban las arcas de la corona con un esplendor más allá de lo que puede concebirse. Además, los ejércitos españoles controlaban otras partes del grupo occidental, entre las que se incluían los territorios en los que en la actualidad se encuentran Bérgica y los Países Bajos. Dentro de las fronteras nacionales fue ganando adeptos una corriente de pensamiento que pregonaba la pureza religiosa. Después de expulsar a la comunidad judía en el año 1492 y ordenar a los musulmanes que se convirtieran al cristianismo, las autoridades se mostraron decididas a transformar un país de grandes y nuevos poderes en un reino de piedad cristiana. Muchos eclesiásticos españoles temían que aquellos judíos y musulmanes que se habían convertido al cristianismo siguieran practicando su vieja fe en secreto, amenazando así la unidad religiosa del país. El objetivo de la Inquisición española era cortar de raíz esa herejía y castigar a los denominados falsos conversos a menudo mediante un atroce de ejecución. Hubo otros países católicos europeos que pusieron en marcha su propia Inquisición, pero la española es sin duda la más conocida tanto por la duración de su reinado como por su crueldad. La última ejecución por herejía que se llevó a cabo en la Inquisición fue en 1826 mediante estrangulamiento. En la actualidad, la Inquisición española es sinónimo de exceso de celo en persecuciones religiosas y de un fanatismo típico de la época medieval. Se ensañó especialmente con los judíos avivando el antisemitismo europeo. Sin embargo, España no era el único caso. La violencia alimentada por la religión fue una constante en la era medieval en todo el continente. En Gran Bretaña, miles de personas fueron ejecutadas acusadas de brujería, una práctica que fue extinguiéndose gradualmente gracias a la Ilustración, cuando pensadores progresistas empezaron a mostrar su rechazo a la interpretación literal de la Biblia. Otros datos de interés Oficialmente, los judíos no fueron autorizados a regresar a España hasta el año 1858. La Inquisición romana también ejecutó y encarceló a científicos como Galileo, cuyos descubrimientos iban en contra de las creencias de la Iglesia. Durante la Inquisición, algunos miembros de la Orden de Predicadores tuvieron un papel importante, como es el caso de Raimundo de Peñafor y Tomás de Torquemada. Si quieren conocer sobre la historia de la comunidad dominica, los invitamos a consultar la colección Orden de Predicadores 800 años, donde se abordan temáticas como Los Dominicos en la Política, siglos XVIII y XIX Los Dominicos en la Educación, siglos XVI a XXI Figuras Dominicas, siglos XVI a XX La Vida Conventual y Misionera, siglos XIII a XIX Arte y Geografía, siglos XVI a XX Si les gustó el video, no olviden dejarle pulgar arriba y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden buscarnos también en nuestras redes sociales como arroba creayustabogotá y votar por la temática de nuestro próximo video. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!